Es un proyecto muy importante para Mika y para la Fundación Osborne, lo primero porque es un proyecto solidario y lo segundo porque hemos juntado lo mejor de dos mundos, el mundo de la cerveza, en este caso de la mano de Mika y el mundo de las botas de Jerez, que viene de la mano de Osborne, toda una garantía. Es un proyecto que es pura pasión, pura ilusión y bueno, lo que queremos es que os guste y os apasione tanto como a nosotros. Gracias.